Todo está al cabicio. Se está mirando cómo está más precio. Está en la calle. Yo no lo puedo comprar. El plátano, 7 y 8 pesos. La carne de 60 pesos. El arroz, 30 pesos el oliva. Es insuficiente el salario. A veces me veo muy mal. Está ahí al garete, como digo. ¿Cómo tú ves los precios de los alimentos que están vendiendo? En la calle es insuperable. Hay que caerle arriba a los revendedores. ¿Cómo lo tiene para qué te ponen? Hay que tratar de mover esa parte porque imagínate. Hasta por el mismo mercadito que es del Estado, están carísimos. El arroz, 30 pesos el oliva. Es más barato. Porque la calle Río, la vecina me iba a doblarlo con 360. ¿Una libra? Una libra. O fue, mandó al yerno y el yerno no quiso pagárselo. Dijo que no, que no podía pagárselo. Se está mirando cómo está más precio. Está en la calle. Esa es una pregunta que yo, mi idea, yo soy guajiro. Yo no la hago porque eso se ve. Eso no hay que preguntar. Todo está carísimo. El plátano, 5 pesos. La carne está carísimo. Todo está caro. ¿Cuánto pesos es el más barato? El más barato. El plátano es 7 y 8 pesos. El plátano es 7 y 8 pesos. Y tienes que comprar algo porque la vianda hace falta. Porque tú con 50 pesos en la mesa no hace nada. Y para tú comprar la libre carne es 60 pesos. ¿Quién dice eso? Y tienes que comprarla porque bueno, no trabajamos ya. ¿Cuánto usted gana? Yo gano hasta ahora. En mi salario es de 2,35. ¿Cuánto sería eso en CUC? No, no. Si lo llevo a eso, yo creo que va. ¿Para qué? Ni llevarlo a esa escala porque es insuficiente el salario. Son como 10 dólares, ¿no? Como 10 dólares. Eso no da para nada. ¿Lo que usted gana vendiendo sus cosas, ¿le da para comprar estos productos elevados? A veces me veo muy mal. ¿La opción de las tiendas en dólares americanos que se abrieron nuevos? Es un poco... Mira, ¿qué te voy a decir? Yo no lo puedo comprar. Porque no tengo la exquisición esa de tener el dólar americano que todos quisiéramos tener. Pero bueno. ¿Qué te voy a decir? Que si hay alguien que tenga el nombre y el apellido en otra tienda no puede comprar. Eso lo tienen los que tienen esa exquisición. De tener ese dinero. Yo no lo tengo. Ayer me estaban contando algo de eso. Tiene que ser con dólar americano. Y no puede ser con 20 dólares. Tiene que ser como con 100 dólares. Para poder ir a comprar. Yo no puedo ir. Hay insuficiencia y ven, más o menos. Pero bueno, vamos saliendo a flote. Imagínate lo que tiene el país. Ayer trajeron una pila de cosas ahí en el mercadito. Y eso parecía un carnaval. Bueno, fíjate que yo no compré nada. Se tuvo que hablar de la zona media, ¿no? Porque yo vivo en el campo ya. Allí está guapo. Allí no hay ningún tipo de... de lo que es el alimento de atención para la población allí. No tiene ningún. Allí al inicio del COVID se llevaron allí. Donde hay una población de mil y pico. 50 litros de aceite ahí que se mataron la gente. Entonces hay gente golpeada allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!